Guerreño, insiste Dátolo, se la roba Di Plácido, quedó mal parado Banfield, por afuera Moreno, por adentro Acosta, la lleva Di Plácido Come la tiró para Bertolo, Bertolo la cambia para Silva, perseguido desesperadamente por Di Plácido, le quita Di Plácido Gana Di Plácido, salió bien de una situación Mostrando Aliendro, paso Avero, primero Gervasio, quitó muy bien Leonel Di Plácido, trepando Di Plácido Acá, otra vez Aldo Sivi de Colman, sacando Fernando Godoy Está presionado para acá la salida ahora, Aldo Sivi, recibir con Higlio Saca Villalba No la puede sostener Aldo Sivi La marca de Cáceres, la pelota agregó al medio, para Rera, la meta al medio, para A Que llegue San Pedro y cortó justito por allí Di Plácido, mandando al corte Borda, hay que estar iniciando contra-attaque Es capaz de ir de no chocar a Paro, tío Pelotazo de Sandona Aquí Pitón Quería Bruno Marcaba Di Plácido, se le fue a Bruno Intriga para Eugenio Mina, va el chileno Mina, va Mina, va Mina, bien Di Plácido Gana el defensor del anuncio, viene Di Plácido, que ingresó por José Luis Gómez La Copa Libertadores este año Pelota larga, muy buena de Pavone, para el ingreso de Vargas El cierre de Di Plácido, que bien que se recuperó Una falta, ¿no? Entrada área, tal vez, até un pino, en el ensino de González Brigó, recuperó Di Plácido, viene un Atlético Tucumán Palmeiras, allí, no detalle, tentaba escapar aquí, Oqueno Desarmado... Torres, ahí está el paraguayo Conti, presiona Atlético y gana Atención que le queda esa pelota otra vez, jugando para aquí, en costado para Barbona Barbona, Barbona ¡Gol! Quiero ver ahora, Acosta, ahí va Liendro, entonado, la saca Sandona Le queda Di Plácido, va hasta el fondo Di Plácido, marca de Hiriondo el centro, segundo palo Sanpedre ¡Gol! La robó por allá el jugador Acosta Saca ahora la pelota Di Plácido Atención que tiene Torres, adelante Uno Menéndez y el otro Sanpedre Y viene al centro, una torre La pelota la va llevando Y entregan hacia la derecha Con Di Plácido Encaró Di Plácido, va Di Plácido, mete el centro, Di Plácido ¡Gol! ¡Gol! Y victoria por Huracán inesperada, eh, por el desarrollo del partido Y ahora se viene Después de Acosta, Di Plácido mete el centro ¡Rivas! Hace correr la pelota el elenco de Acosta Va Di Plácido, escapó a la marca de Méndez Di Plácido llegó, colocó centro En el área, no salen de ahí Y pasa Di Plácido, no lo pueden parar ¡Centro para Coneglia! ¡Centro para Coneglia! Ahí lateral para... El balón para Di Plácido Hacia adentro para Álvarez Se viene Atlético Tucumán ¡Buenas pelotas! Está el empate, lo tiene, lo tiene ¡Ahí está! Se lo perdió, no llegó Aliendro Lo vio a Leyes De la tira profunda Di Plácido A el 24 Contra Vargas Domina, se afirma y va Di Plácido, eludió muy bien a Vargas Esta puede ser Di Plácido ¡Menando! Anda largo Luquetti para Di Plácido Hasta aquí llegó el 24 El centro llegó Este Zaponsa combina bien con Quiñones Cierra Di Plácido Y va a llegar por el efecto que tomó el balón Lo tiene San Pedri Llega para Bona Está Menéndez ¡Pelota para San Pedri! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! La zona de los palcos Es Precone quien está En este momento dando indicaciones al equipo Me dicen que tiene que ver esto Con una cuestión administrativa de su carnet Ah mirá, Di Plácido Di Plácido y el centro ¡Oh! ¡San Pedri! El aviso Se pierde Demasiado adelantado Entre los marcadores centrales de Atlético Tucumán Y por eso no le llega la pelota Muy bien Di Plácido Muy bien yendo el ataque Di Plácido Tiene Di Plácido Le gana Vargas Va Di Plácido Se mete en el área Muy buena Di Plácido Penal ¡No! Dijo Valenio ¡No! De ninguna manera Experiencia Motobels Cuba Ahora en su versión renovada ¡Los dos! ¡Los dos! Di Plácido Lindo Cañito Lindo Caño Y no mano a mano con Calelo La manda para Di Plácido Di Plácido Y el centro Pasado Entra Pascini ¡Tiró! La desprendió para Muni Se tocó a la derecha Ahora se impone el centro ¡Oh! Mal remate El que lo marca es Matías Sánchez Levantando la pelota para Di Plácido Insiste Di Plácido El centro lo sacó lindo Di Plácido ¡Va Sanpedre! Ana muy bien Abrido para Di Plácido Va Sanpedre al gol Tiene el centro Menéndez solo ¡Está palo! Menéndez ¡Gol! Pérez García Espera Morales ¿Sabés qué? Se debieran encontrar un poco más Delgado Delgadillo digo Delgadillo hasta el fondo Contra Di Plácido Bien Di Plácido La gambeta De Budiño Mirá qué rápido que pasan A la posición de ataque Pero la jugó mal En este caso Budiño Cortó Di Plácido Va para Paquini Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Llega Di Plácido Y coordinación entre Sibel y Rodríguez Barbona Rodríguez La tiene Di Plácido Los hizo uno Di Plácido Arriba Por uno menos Está Y mirá la pelota que le regalaron Va otra vez Di Plácido Con la acción anterior Que después se la cedió a Barbona Aquí va Di Plácido Probó desde lejos Acosta Jugó para Di Plácido La pide Molina Jugó para Molina Qué bien Levantó el zurdo Va Di Plácido ¡Uy! Qué bien lo hicieron El remata y a fue Chuta de cualquier manera Essa bola para frente Ali o Jean E agora Opa Achei que le ia marcar Uma falta Olha o chute Para o gol Este é González Acha espaço Joga essa bola Lá para a área Sobra vai ficar Com o Di Plácido Que pega de primeira Mas manda para fora Existece la bola No El remata